Ay, yo sé, así no es, ay, yo sé, así no es, ay, yo sé, qué rico es, ay, yo sé, qué cosa es, ay, yo sé, a lo al revés. No se ponga tan blandito, porque un poco más durito, ay, yo sé, tenga cuidado, porque un paso mal marcado me hace vivir con más cuidado, sí. ¡Ay, yo sé, ay! ¡Gracias! ¡Gracias!